La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y hoy es un gran honor que Don Cayetano Pérez Vega, nuestro querido Don Cay Pérez, quien tuvo la fortuna de nacer en la cuna musical, pues sus padres lo alimentaron con notas desde antes de nacer. Nuestro querido Don Cay Pérez ha trascendido las fronteras de México. Es un orgullo jerezano y zacatecano. Y sobre todo para su familia, que nos vemos aquí muy entusiasmados. Esperemos que siga también esa trayectoria de su señor padre. A partir de este premio se han generado nuevos productos, se han realizado una serie de actividades que le han dado a Zacatecas, una actividad muy importante, muy dinámica en la música y que ya es reconocida a nivel nacional y en algunos casos inclusive internacional. Los galardonados se mantienen activos y comparten su experiencia con las nuevas generaciones para formar nuevos públicos. Muchas gracias y buenas tardes. Se hace entrega de la decimosexta medalla a este mérito. Orgullosamente, jerezano, muchas felicidades, maestro Cayetano Pérez Vega. Yo agradezco a todos mis paisanos, jerezanos y zacatecanos. No puedo decir nada más de agradecerles que me tengan en cuenta. Gracias. Yo agradezco a todos mis paisanos, jerezano, muchas gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad